Hola chicas, es vuestro primer año en Vitoria, estáis aquí con Scam, que además tiene premio. Es decir, para vosotras, ¿qué supone este galardón? Fue una sorpresa increíble, encima que justo la temporada es de lo que va, entonces que nos den el premio justo a lo que estamos haciendo es como... Muy bien, buen trabajo. Muy orgullosa, sobre todo. Y encima nos lo dieron en verano, que fue como... Increíble. Claro, la verdad es que, o sea, yo creo que el hecho de que nos hayan dado un premio a la igualdad, a la sororidad, a la lucha de las cinco chicas, que es precisamente de lo que trata Scam, o sea, Scam básicamente es la lucha interna de cada una, y como nos apoyamos, las unas y las otras. Sí, que la vida es verdad también. Ya es la última temporada, se ha estrenado, supongo que tendréis un poquito de pena también de que se acabe, porque como nos habéis dicho en varias ocasiones, habéis formado una piña muy grande, ¿no? Sí, para eso sí, estoy como yo, al menos, melancólica con cada clip que va saliendo, y es como, no, es el último, segundo clip de Scam entero. Y es muy triste, pero a la vez, no sé, cerrar una etapa tan bonita, de esta forma tan increíble, con esta prota que es increíble, y esta historia, es, pues no sé, muy feliz, ya al menos. La verdad es que sí, muy feliz, pero a la vez, muy triste, es como este final agridulce de siempre, en plan que es como, ostras, qué bonito es el final, porque el final, os espera un final muy guay, pero es a la vez como... Pero es un final, que a nadie le gusta las despedidas. Y es como, nosotras lo hemos pasado muy mal, mucha llorera. Sí que es verdad que Scam tiene un formato donde cada temporada hay una protagonista, no sé si pensáis que se podría alargar la serie de alguna forma, muchas veces hemos visto spin-offs de personajes, ¿os haría ilusión? ¿Creéis que algún personaje podría tener un spin-off o ya se ha contado en su temporada? ¿Creéis que podría tener más vida Scam? Hombre, muchísimo más. Yo creo que estas cuatro temporadas son lo que necesita Scam, y la historia está contada en las cuatro temporadas que te mueres. A mí, personalmente, me fliparía que hicieran un dentro de diez años y que cada una tenga una vida totalmente diferente, pero que las cinco todavía se hablen y queden y que hagan, yo qué sé, un... Yo qué sé, como hicieron con las chicas Gilmore, que hicieron como un quince años después, me fliparía. ¿Cómo fue Física Oquímica ahora? Física Oquímica. ¿Somos el nuevo Física Oquímica? Exacto. Precisamente os iba a hablar también de Física Oquímica, porque para mucha gente lo que fue Física Oquímica lo está reviviendo ahora mismo con vuestra serie, con series como Élite. Supongo que también es una responsabilidad decir, es que somos una generación que está viviendo su adolescencia con nosotros. Sí, sí, es muy fuerte, la verdad. Tener, ser, por decirlo así, como el ejemplo de un prototipo de persona que de repente te puede ver y sentirse identificado contigo, es increíble. Y cuando nos llegan mensajes diciendo, jo, me siento súper identificada con tu personaje o con tu historia y no sé qué, es como, uff, un poco de presión en el pecho, pero mola un montón. Sí, es muy bonito que lleguemos a tanta gente, porque precisamente para eso se hizo Scampo, para llegar a la gente y para que un mensaje claro llegase a los jóvenes. Sí. Al fin una serie que trata a los problemas adolescentes, que igual para los adultos son mínimos, pero nosotros los vivimos como un mundo, o sea, no se dan cuenta ellos de la cantidad de problemas que tenemos. Y por último, yo supongo que con el tema de coronavirus, no sé si os ha afectado a lo largo del rodaje, si habéis rodado con coronavirus, al igual que os da un poco de pena terminar la serie, yo supongo que habrá habido o que habrá una buena fiesta de despedida de Scamp, donde os vayáis todas. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho? Pues mira, nos pilló la cuarentena a mediados de rodaje, entonces lo recogimos cuando ya podíamos empezar a trabajar y ahora estamos todos en ese plan de tenemos que hacer algo, porque lo tenemos que hacer, pero a la vez no podemos porque es un equipo muy grande y claro, tanta gente en un espacio reducido, pues no deberíamos, pero yo creo que poco a poco, igual 2021, cuando las cosas ya se calmen un poco más, un fiestón tiene que haber en alguna parte. Pero fiestón a lo grande, por todos los fiestones que no hemos hecho, con nadie, o sea, no solo con vosotros, sino con nadie, todo este tiempo que nos tiene un poco, que es lo que hay que hacer, pero jolines. Sí, pero a todos este verano nos habrá parecido súper turbio, o sea, súper raro. Sí, difícil, sí. Bueno chicas, pues enhorabuena por el premio, que lo paséis muy bien por aquí y muchas gracias, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!